Por el tiempo, a través del tiempo, por el tiempo, logramos restablecer nuestro mercado, nuestra nave, la forma tetradimensional de nuestro cuerpo, que nos permite un espacio a nuevas esferas, a dimensiones superiores, bienvenido a la reestructuración de una ala personal, goza de experimentar la magia del tiempo en tu ser, y hace tu multidimensionalidad, uno con el universo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!